Aunque las matriculaciones de renting durante el mes de agosto sufrieron un retroceso del 0,52%, los datos constatan la consolidación que el sector iniciaba el pasado mes de julio. Al periodo vacacional se le ha unido la incertidumbre que ha suscitado el surgimiento de nuevos brotes, lo que ha podido suponer un escollo en la recuperación de la confianza del consumidor. En todo caso, se trata de una bajada muy moderada que tan solo se diferencia en 80 unidades respecto a los registros obtenidos durante el mismo mes de 2019. En el acumulado hasta agosto, las matriculaciones efectuadas por las compañías dedicadas al renting alcanzaron casi las 129.000 unidades, lo que supone una caída del 38,6% sobre el acumulado del año pasado. El mejor comportamiento del renting sobre el total del mercado español, que sufría una caída del 40% en el octavo mes de 2020, ha contribuido a que el peso total de este segmento suba ligeramente hasta situarse en el 20,4%. Durante el pasado mes, el renting suponía el 37,6% de las matriculaciones del conjunto del canal de empresa, reduciendo sus unidades en torno a un 9%, un porcentaje que en todo caso contrasta con las matriculaciones de este canal excluido, el renting, en donde la caída ha superado el 24%. Por último, la inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de alquiler a largo plazo, de enero a agosto, supera los 2.620 millones de euros, un 35,72% menos que en el año 2019.